Noticiero El Vigilante Noticia de última hora, nuestro reportero amplía la información. Subasta en el balón de la mano de Dios por cerca de 3 millones de euros. Esta subasta se produce apenas unos meses después de que la camiseta de Maradona vistió en aquel encuentro se vendiera por más de 9 millones de euros. Maradona desborda al portero de la selección de Inglaterra, Peter Silton, para marcar su famoso gol conocido como la mano de Dios. Durante el encuentro de cuartos de final del Mundial de México en 1986, el balón con el que Diego Armando Maradona marcó sus dos famosos goles, el mejor de la historia y la mano de Dios, ante Inglaterra en el Mundial de 1986, se subastará por una cantidad cercana a los 3 millones de euros.